Buenas noches estimados televidentes, hoy sábado estamos con ustedes gracias a la oportunidad que nos permiten de entrada a sus hogares. Este día vamos a tratar varios temas, temas difíciles, temas de coyuntura y hemos organizado una mesa de diálogo y análisis muy especial con el objeto de que ustedes nos permitan dar nuestra opinión y ustedes juzguen la propia. Me acompaño como siempre, Roberto, mi amigo. Bueno, ingeniero, buenas noches, ¿cómo estamos? Gusto saludarle a usted. Muy bien. Buenas noches a todos. Carmen, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, buenas noches. Bueno, Pepe. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás afinada la garganta? Totalmente. Muy bien. Y en especial tenemos el agrado de tener aquí en la mesa como analista a Eleazar García, que él es, entre muchas otras cosas, empresario, exdirector o expresidente que es de Coparmex. Y obviamente los temas que vamos a tratar nos permiten enriquecer con la presencia de Eleazar. Pepe, ¿cómo ves este asunto, el gabinete? ¿Cómo está? Pues bueno, Luis, para poner el tema en la mesa y escuchar las opiniones de todos ustedes, yo apuntaría que hay una estrategia del gobierno federal que incluye la participación, diría yo, adelantadamente electoral de varios de sus miembros, de varios de los que forman parte del gabinete presidencial. Con particular énfasis vemos a Ernesto Cordero, secretario de Hacienda desatado en sus aspiraciones presidenciales, Alonso Lujambio, titular de la SEP, que también está en eso, a Javier Lozano, actuando también como, a veces como defensor, como algún prista le dijo mozo de espadas de Ernesto Cordero. Bueno, el hecho es que vemos que carteras fundamentales como Hacienda, que hoy tienen un margen abierto para negociar el paquete presupuestal más importante de todo el sexenio, que es el de 2012. Y que tan cerca está, ¿eh? Pues que tienen a un negociador, una voz, un interlocutor como Ernesto Cordero, comprometido ya con un proyecto eminente político, personal y partidista. Porque, ojo, Ernesto Cordero primero tiene que convencer a los panistas que convencer a todos los demás. ¿En qué está ocupando el tiempo? Ese es un primer tema que me gustaría apuntar. Pero no lo podemos disociar de la estrategia de comunicación que el gobierno federal ha tenido ya en contra del pasado. Y por el pasado me refiero al PRI. Porque ese es... La intencionalidad que algunos analistas y maestros de la comunicación, como Pepe Carreño Carlón, lo ha hecho. Porque el PRD no es tema, Luis. El PRD era tema en el 2006. Hoy el PRD... Ya se le fue. Se le fue con 16% intención del voto en algunas encuestas en promedio. Pues, no creo que sea atractivo. Pero la realidad es que el gobierno federal hoy trata de posicionar ese mensaje pues con una clarísima intención electoral. Ahora, y a reserva de que lo platiquemos... Más adelante, yo creo que hay un antes y un después en esta estrategia de lo que sucedió antier en el castillo de Chapultepec con el presidente Calderón actuando, como no lo habíamos visto, creo que es un tema aparte. Es antes y después. Antes y después. Esto tendrá implicaciones políticas que platicaremos, ¿no? Eresar, ¿tú cómo ves el panorama de que gente del gabinete federal esté en plena campaña? Así es. Tú que estás ahora también en campaña, entonces... Así es, pues mira, yo como ciudadano... ...te podría decir que... Pues lamento mucho eso porque los ciudadanos ya estamos medio cansados de que se anticipen mucho esas campañas y pre-campañas. Tenemos bastantes cosas que solucionar y que estemos viendo que visiten ciudades haciendo campañas, apoyando a ciertos candidatos. Yo lo lamento mucho. Yo creo que hay muchos temas que resolver pronto en nuestro país y que todavía pues tenemos un tiempo para iniciar el proceso electoral del año que entra que será sin duda fundamental. Pero que cada... ¿Quién se dedique a su chama? Ya tenemos cosas muy pendientes de años atrás y que tenemos que resolver. Y que, bueno, este señor Cordero, como bien lo dices, pues antes de que haga pre-campañas, pues que lo haga dentro de su partido para que se posicione y no tome o quiera subirse al ring, porque entiendo que de repente hay que ir a hacer debates. Y pues antes de solucionar su tema personal en su partido y posteriormente su chamba como secretario y ya después que piénselo. Y sobre todo en una secretaría como es la secretaría de Hacienda, ¿no? Así es, tan importante. Que se entiende cuando muchos tienen que presentar todos los proyectos. ¿Cómo vas a negociar el paquete fiscal de 2012? Es decir, cuando el gran interlocutor con el Congreso, en particular con la Cámara de Diputados, es la secretaría de Hacienda, sus subsecretarios y directores generales, y la cabeza de este sector pues anda prometiendo el oro y el moro del próximo año para ganar adeptos políticos... ...con una clara intención preelectoral que imaginas a tu equipo, ¿no? Así es. Bueno, no hay que dejar el hecho aislado. El primero del sentimiento que tiene el presidente de la República, Felipe Calderón, de la gran preocupación que al interior de su partido no hay cuadros para que sean competitivos de frente al escenario del 2012 que será la sucesión presidencial. La preocupación del presidente Calderón por tratar de hacer crecer a Ernesto Cordero en las encuestas, para bien o para mal, en algún sentido, las declaraciones que ha dado Ernesto Cordero a la opinión pública han sido, al final de cuentas, bastante criticadas. Y eso lo ha posicionado... ...de mal manera, pero lo ha posicionado. Hoy está en un escenario distinto al que prevalecía hace cuatro, cinco, seis meses, donde Ernesto Cordero simplemente se le conocía como el secretario de Hacienda y Crédito Público y de ahí en fuera ya desaparecía de la opinión pública. Alonso Luján, Bios, Josefina Vázquez, Mota, Santiago Cril, al fin y cuentas forman ese bloque de aspirantes del Partido de Acción Nacional. Pero no hay que dejar tampoco el hecho aislado del reclamo del presidente Calderón hacia el Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados para abrir un periodo extraordinario de sesiones y que eso lógicamente le permita al Congreso de la Unión definir o tratar el tema, por lo menos, de las candidaturas independientes que sería tratar de cerrar el paso al candidato más visible que en estos momentos existe y el más competitivo y con el que tiene que pelear Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que se llama Enrique Peña Nieto. A ver, pero vámonos con... ...pasos. Los aspirantes, porque en el PAN son aspirantes. Son aspirantes, ¿sabes? Es decir, Eleazar decía hace un momento que es demasiado tiempo para que estén en campaña. Yo te preguntaría, Eleazar, ¿no te harían a ti falta más días? ¿No sientes que no te gusta más la campaña? Pues mira, digo, por supuesto me gustaría más días por el... ...como fue en este caso, Eleazar García, ¿no? Porque en la figura política, pues se apareció. Pero bueno, casos como estos actores yo creo que ya tienen camino recorrido. Así es. Y que también el tiempo tiene mucho que ver en cuestión de los presupuestos. Todo esto cuesta y cuesta mucho dinero y entre más tiempo, pues más también nos cuesta a todos. Entonces yo creo que ahí la figura de estos actores políticos, pues también tuvieron su momento, su trayecto de trabajo, la gente los va a ubicar. Este señor Cordero, yo lo he escuchado en las reuniones de Copartex Nacional. Y pues para lo que está, está bien. Yo así lo veo, ¿no? Para lo que está, técnicamente es muy capaz. Pero para ya estar pensando en otras cosas, desde mi punto de vista particular, como que está fuera del entorno, ¿no? Pero además déjame abonar a tu comentario y al de Luis. Tú tenías la representación de un organismo empresarial, no la representación pública que se paga con el erario. Así es. Entonces ese te abre un margen, sí de representación, pero también de libertad política. Así es. De este lado, pues los señores son funcionarios públicos con una responsabilidad muy clara ante la ley y ante los ciudadanos. Entonces, yo recupero una frase que dijo el vocero del PRI, David Penchina, cuando les decía es que son aspirantes de tiempo completo y funcionarios de medio tiempo. Así es. Hoy vemos, por ejemplo, como Alonso Lujambio, ¿no? Teniendo enormes pendientes, enormes pendientes, al frente de la Secretaría de Educación Pública, con conflictos magisteriales que van y vienen, pero que son cíclicos, con un clarísimo problema de calidad educativa que viene cada vez que hay una evaluación internacional. Creo que se da demasiado tiempo para visitar hasta el último rincón de la República, promocionando su imagen, no es otra cosa, promocionando su imagen y los bonos que busca conseguir en cada una de las plazas. O sea, ¿tú eres de la idea que deben renunciar? No, pues totalmente. Yo soy de la idea, a ver, el mejor ejemplo... Yo renuncié cuando me nombraron. Es más, no vayamos lejos. Así lo hizo Felipe Calderón en su momento. Así lo hizo Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón era secretario de Energía, para estas fechas, llevaba buen rato dedicado a platicar con los panistas. Se había renunciado de... Hoy tenemos al secretario de Hacienda, de Hacienda, a punto de entrar a la negociación del paquete presupuestal, con aspiraciones políticas claras, con la bendición de los pinos. La pregunta es, a ver, ¿con qué criterios se van a asignar los presupuestos para las obras, en las entidades panistas y no panistas, para el PEF 2012, con un secretario de Hacienda que quiere ser presidente de la República? Para que quiera es una cosa. ¿En función de qué? ¿En función de qué? ¿Con qué racerse? Pero no, para que se lo deje, ¿no? Yo creo que la pauta la dio el presidente, como bien decías, Pepe, en este evento que hubo hace unos días, en el Alcázar de Chacultepec, en la que vimos a un presidente siendo presidente de la República, no presidente de un partido. Si esa va a ser la tónica de aquí en adelante, yo creo que... Puede respetarse. Partidos van a tener que ponerse a trabajar y va a rescatar lo que se ha perdido durante estos tiempos. Creo que vamos a estar ante un proceso, una campaña, donde el presidente va a ser el presidente de la República y punto. Que ya es suficiente, ¿no? ¿Y qué parte es para lo que se contrató, de alguna manera, por parte de la ciudadanía, para ser presidente de la República y no de su partido político? Bueno, lo contrataron algunos, llegó y ahora debe ser de todos nosotros. Debe ser de todos nosotros. Gracias. Ahora, platícanos a ver qué más. Pues ahora sí que, desde mi punto de vista, yo lamento mucho este tipo de acciones del secretario de Hacienda. Que, como insisto, que se ponga a trabajar, yo considero que es un buen técnico en su labor y ya habrá tiempo para esas pre-campañas y que, pues, es una mala imagen. Como ciudadanos lo vemos mal porque tenemos muchos pendientes el que, pues, esos actores políticos ya les llegará su momento, yo así lo veo, ¿no? Ya les llegará su momento y también es síntoma de preocupación de, pues, del Partido Acción Nacional. El que estén haciendo ese tipo de acciones, es Lucambio, Cordero, es un síntoma de preocupación de que ya se quieren entrar o moverse rápido para poderlos captar y que vean que también ahí están. Entonces, es una realidad de que es una preocupación, pero los ciudadanos no tenemos la culpa. Ahora sí que tienen que seguir con su chamba como secretarios y trabajar por este país. Oye, yo he escuchado a Eleazar el comentario de Leo Zuckerman en la semana y decía es que debe ser bien visto que los secretarios abran el juego y las cartas políticas y le contestaba muy bien Silva Herzog Márquez diciéndole sí, desde luego, nada más que hay una pequeña minucia que se llama ley y la están violando, ¿eh? Claro. Entonces, vamos, es todo un tema que entiendo, vamos a corte y lo seguimos platicando. Así es, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en la mesa de diálogo y análisis de Visto Bono TV. Le esperamos a que siga con nosotros.